O sea, yo busqué internet, o sea, en YouTube, lamento boliviano en japonés, y no salió nada. Nada, ¿no vas a cantar? ¿No vas a cantar? No, yo no voy a cantar, yo no voy a hacer adaptación, yo soy del prole, yo no hago, no. ¿Hazlo un mini concierto? No, no, no. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.